Gracias Luis, estamos con Ricardo Raya, el técnico del equipo de Apoato. Ricardo, la trincafecera en la final. Sí, los muchachos hicieron un esfuerzo extraordinario. Bueno, esto es de ellos. Esto es de ellos y pues ahora hay que disfrutar nada más. Hay que... al principio cuando inició esto, nadie ha hecho nada por nosotros. Inclusive gente muy cercana a nosotros no daba nada. Pero esto es producto del trabajo, del esfuerzo permanente de los muchachos y de lo que ellos creen. Son muchachos, son unos tipazos la verdad, que te ayudan mucho, que te facilitan mucho el trabajo diario. Te mando saludos Gilberto Alcalá, Luis Castillo allá arriba y decirte en lo personal tu segunda final. Sí, me siento muy afortunado. He tenido la posibilidad las dos veces que hemos llegado de contar con un grupo de seres humanos con una calidad humana muy grande. Y de tener un cuerpo técnico, porque hay que reconocer, estoy rodeado de gente que me ayuda en la parte de mi auxiliar. Bueno, que no es mi auxiliar, es otro entrenador, Ricardo Cadena. En la parte de la preparación física, Enrique Royo, el doctor Enrique, Polo Alvaro. O sea, todos tenemos un excelente grupo de trabajo. Y más aparte, el apoyo que nos da la directiva, los moratolos, los dueños, el señor Martínez. O sea, se ha conjuntado un gran grupo de trabajo y cuando todos hacen lo mejor en lo que te corresponde, bueno, te va bien. Ricardo, felicidades a disfrutar y felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego Gilberto, un saludo. Profe, procedamos. Ahí están las palabras de Ricardo Rayas. Vamos a hacer una pausa. Pumas Morelos 0. Pumas Morelos 0.